que tal amigos de la carrera la historia continúa pues hoy tenemos un día súper especial porque tenemos una sorpresa para ustedes pero antes de eso tenemos un pequeño avance con nuestro buen amigo santos muy buenos días aquí estamos con el buen amigo dan y estamos inquebrantable muy contentos muy felices porque estamos trabajando estamos avanzando con lo de la carrera para comentarles que primero dios el día 15 de octubre ya nos llegan las medallas estamos avanzando ya en todo hay muchas cosas que no puedo decir son sorpresas les repito tenemos ya cuatro pares de tenis ya para la rifa de ese día tenemos aparte un backpack del que nos donó nuestro buen amigo víctor adriana y el buen mario esté en 60 minutos de la sesión fotográfica por parte de nuestro amigo mike de club nocturnos si más todo lo que vaya vaya viniendo no hay equipos que me han hablado que ya ya en esos ánimos entonces ahí vamos avanzando gracias a dios y ahí estamos está muy emocionado muy contento pero para ustedes para que nos digan de qué se trata ok y también recuerden entre los premios la sesión fotográfica que les tiene preparados enfoca tu ritmo para los atletas también a una sesión completísima para que la para que la podamos rifar y listo y pues bueno ahorita vámonos a una súper sorpresa que pues realmente es a cargo de nuestro amigo danny el inquebrantable sale así que voy a contar tres y cuando y terminemos la cuenta se van a dar cuenta así que ayúdenme con la cuenta chavos venga eh una dos a caray y esto que las calleras dan y pues gracias a él que es el patrocinador de las playeras miren qué chulada tenemos de playeras dan y muchísimas gracias son las 300 playeras que se van a dar en la en la carrera ya afortunadamente pues ya están bien ya la tenemos aquí como ya nos dieron ya nos dieron la la noticia de que la ruta ya la tenemos lista también híjole que nos que nos dices dan y dinos no pues antes que nada siempre antes que nada lo prometido es deuda un compromiso ante todo la palabra de la palabra creo que vale más que firmar un papel y sobre todo forma formar parte de este bonito evento de esta carrera que ustedes están formas la están integrando la carrera que es un deporte que más amo en la vida y formar parte de ustedes de con aportar mi granito de arena en la playera hacerla creo que el diseño es de todos los buenos diseños de ustedes la idea es de ustedes solamente nosotros la concretamos la hicimos realidad y ahí está y está para ustedes para participar en la carrera más allá de 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 un premio creo que lo más importante es la convivencia lo que este bonito deporte nos da que es salud bienestar armonía empatía cariño sea las demás personas se hace alza es más hacer que va corriendo a tu lado y no lo conoces ánimo vamos y me ha tocado correr en la parte de atrás costa gordito y creo que me sentí más cómodo correr hasta atrás porque la gente me iba animando mucho vamos campeón vamos y yo ahí va con mi mujer y digo no de verdad que atrás también no la disfruta la carrera santos no pues gracias agradecerle aquí el buen danny ni yo me lo creí cuando me dijo la primera vez 300 playeras no puede ser pero gracias a dios como él dice no no necesito firmar un papel sino que la palabra es lo que cuenta y yo te lo agradezco porque eres parte de esto y la verdad la verdad a mí me da mucho gusto a todas las personas que están poniendo su granito de arena como nuestro buen amigo de blue que nos está trabajando todo lo que es una donas para el estrado pues igual ya hizo su donación el de unas aguas y la verdad se le agradece no y otra nadie viene a la mente todos los que han estado aportando pero pues ahí saldrá en nuestra publicidad todos nuestros patrocinadores yo les agradezco mucho no pensé que esto que va a llegar hasta donde está llegando no y estoy muy bien muy agradecido pues igual héctor no hombre es pieza clave no hay creo que todos 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 somos parte de esto y yo les agradezco mucho sinceramente pues bueno amigos ya lo saben le agradecemos mucho a nuestro amigo el inquebrantable que yo estoy súper contento es 17 de noviembre la historia continúa cinco kilómetros aquí como pueden ver hay premiaciones para todas las categorías aparte hay un bono especial de cinco mil pesos para las para los hombres que bajen abajo de 15 30 y las mujeres en 18 30 jule tenemos la medalla tenemos una súper convivencia tenemos al embajador quién es el embajador benjamín paredes por cierto ya me habló el banano para separar su habitación y hable con un compañero y todo por tres días así que va a haber va a haber trabajo esos días para de mucho movimiento fío de dios yo creo que la oportunidad de entrevistarlo para la historia continúa así es vamos a vamos a tener ese y muchas entrevistas con todas las grandes estrellas la foto del recuerdo y todo así que inscríbanse aquí está el número aquí en este número pueden mandar sus 150 pesitos ajá ahí inmediatamente los contactan ahí están las instrucciones para que manden sus datos y inmediatamente los escribes cuántos cuántos números quedan disponibles y aproximadamente nos quedan como el 30% ahorita nada más que el 30% de 500 recuerdo que son 500 y nada más no se va a escribir nada sale así que pues muchas gracias por todo y recuerden la historia continúa 17 de noviembre ahí nos vemos vámonos